¡Suscríbete al canal! Y la abuela, o sea, mi santa madre, pues no, nunca tuvimos esa costumbre, sino era lo de día de muertos, entonces, como yo siempre he sido muy apegada a mi mamá y a las costumbres de ella, pues yo soy de otra generación muy distinta a la de ella, poquito, que es la tercera parte de la vida, casi. Entonces, yo estoy emocionada por hacer esto, y recuerden que yo vivo en frontera, entonces, pues es como que, ay no, o sea, ya no se celebra Halloween en México, pero generalmente nos agarramos el mitote por todo, y por qué no, fiesta para todo. Entonces, vamos a empezar con el tag de Halloween, y este tag es una serie de preguntas, así que vamos a comenzar, yo voy a hacer una pregunta y la respondemos juntas, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar, ¿película de terror favorita? Ay, miren, no me gusta nada de eso, pero la que me gustó y me espanté muchísimo fue la de, este, esa, el extorcista, el extorcista, el extorcista, miren, niñas, pero créanme que casi ni siquiera la acabé de ver, mi mamá sí se la aventó y eso, que en la religión de nosotros, verdad, que somos católicos, no nos permiten ver eso, porque sí, siempre dicen los padres que no, eso es invocar, invocar. Ok, mi película favorita de todos los tiempos de terror, creo, ay, es que tengo muchas, pero como estaba chiquita, obviamente esa me causó demasiado terror, porque pues, no tenía mucho que digamos, estaba como que en la adolescencia, y fue la de Laro. La de Laro, pero cuando era chiquitita, ¿qué creen? Dumbo. No, mamá, es que yo, miren, es un trauma, eso es cierto, y sigo viendo ese trauma, es como que, siento que está medio tétrico, yo no sé si ustedes les pase, pero en Dumbo, cuando Dumbo está medio drink, y está medio borrachines, o sea, ve elefante Ross, luego ve el demonio, o cosas así, porque cantan, la canción que viene ahí, dice, Los hijos de Satanás, algo así, está, yo de niña me traumé, y sí, es cierto, yo me traumé, y fíjense lo que dice, a lo mejor no estoy diciendo bien lo que dice, pero sí, dice, me voy a poner un pequeño pedazo aquí, que obviamente son menos de 15 segundos, porque es copyright, Pero voy a poner aquí, y eso me traumatizó, hasta la fecha siento como que, ñiña, así siento feo, perdón. Yo jamás creí que eso decía la onda. Mi mamá, mi mamá no sabía que decía eso, y yo de niña siempre cogero que va a ver Dumbo. Y les voy a decir otra cosa, yo cuando le ponía eso, o cuando empezó a ver Los Simpsons, nunca le agarré la onda, no, la mamá me echó. Pero bueno, eso no es de terror. Bueno, sí, pero digo, a eso me refiero, de que yo nunca me di cuenta. Pero es que hay más claro en el agua, es que algo así de Los hijos de Satanás. Ay, nunca lo oí. Me traumé, así que bueno, siguiente pregunta. Juego de terror favorito. Ok, creo que esa pregunta creo que era nada más para mí, porque en tus tiempos había juego de terror, además había juegos, te gusta jugar. Sí, pero lo que juntábamos era que nos escondían y nos asustaban. O sea, eso eran los juegos de terror para nosotros. Videojuegos, madre, videojuegos. Ah, perdón. Ahí está mamá Chuy. Les digo que no es de que... Bueno, perdón, no. No había ensustión. Y creo que mi mamá nunca te gustó jugar, ¿verdad? No. Cuando empezó Mario Bros, ay, no me ha salido. Ay, no, qué chocada. Bueno, a mí el juego que me traumatizó, y todo fue por culpa del hermano de Rosy, fue el de Silent Hill. Tuve sueños, pesadillas. Fue algo terrible. La verdad que ese juego está demasiado trastornado. Creo que todos... What the heck. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te manchaste? Ay, la mamá Chubi. La falta de costumbre, ni niñas. Pero así... ¡Ah, la alergia! Tuvo por decirle a la alergia. Ya se me ha olvidado la alergia. Para que vean que no se ha preparado. No, no, no. Dale, niña. Dale, niña. Ok, siguiente. Bueno, sí. Silent Hill. Yo no sé también a ustedes no les causó un conflicto interior, pero a mí me causó unas cuantas pesadillas porque están un poco trastornados en esos juegos. ¿Qué tan lejos llegarías en una película de terror? O sea, ¿serías de que a los cinco minutos te matan, a media película, casi al final, ¿qué ching por mensa o de plano otro día la sobreviviente? No, yo creo que casi al final. Porque soy bien, este, ¿cómo le diré? Soy muy aguerrida, pero no, al final no creo llegar. Yo no creo llegar al final. No creo que sea de los cinco minutos porque creo que no está tan... Pero es que yo cundo en pánico. O una de dos. O sí me matan a los cinco minutos. Yo corro. Pues sí, pero tú estás viendo el tiempo que estás corriendo. O me escondo y no salgo hasta que me digan, buh, te encontré. O sea... Bueno, pues dije... Digamos que es más o menos como a la mitad, tres, cuatro. Sí, yo también. Quiero creer. Yo también. Porque es tan bruta. Que es un cañito. Uno lo que dice y otro lo que hacemos. En pánico. No, no me mates. Nada, que a los cinco minutos ya. Mamá Chuy murió. Yo también. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu historia de terror favorita? Ay, no, se van a reír. ¿Qué creen? La Llorona. ¿Es en serio que La Llorona es como que tu historia de terror favorita? Sí, porque la abuela nos contaba de que mi bisabuelo, por parte de mi papá, hagan de cuenta, como dicen, este, mi bisabuelo era ferrocarrilero, como mi padre. En paz, descanse. Entonces, él trabajó en muchas partes donde había mar. Entonces, un día vi en drink, mi bisabuelito, como si le gustaba a mi papito, no. Pero mi abuelito, sí. Un día vi en drink y empezó a ver entre el mar y la arena, así a lo lejos, como una silueta. A ver, esto. No fue en el mar. Mi abuelito me contó esa historia y mi bisabuelo no fue en el mar. ¿Esto cómo se... ¿No fue en el mar? No, fue en un río. Ah, chile, no le bajó eso. Fue en un río, al verla, se asustó y se desplomó. Pero no fue en el mar, fue en un río. En Jalapa hay muchos ríos. Bueno, me extraña. O sea, a mí me contó mi abuelito y mi abuelito se extrañó 20 millones de veces. Pues, yo así me la sé. No, no fue en el mar. ¿De qué vieron? Bueno, pero casi es lo mismo. ¿Dónde en Jalapa hay mar? No, tu abuelito viajaba mucho como un papá, tu bisabuelo. Pero no fue ahí, fue en un río. ¿En un río? Fue en un río. Mi historia de terror favorita. ¿Ven cómo nada está preparado? Ella dice, bueno, ok, pero sí decía que se veía la silueta blanca. Y que no se veía los pies. Y con pelo largo, no se veía los pies. Entonces, hasta la fregaba. Eso sí se desmayó. Y el otro día, pues, cuenta él la anécdota de que él lloraba porque se oían los berridos. Donde él decía... ¡Ay, mis hijos! Pero dicen que es tan desgarrador oír a la llorona gritar. Y mucha gente en Veracruz. Que es bien desgarrador. Digo, a mí no me ha tocado. Mi abuela me contó esa historia y me contó. Una de mis... Es que yo tengo muchas historias de terror favoritas. Si quieren como que escuchar un como que solo video de mis historias de terror que mi abuelita me contaba. Que fueron reales. Bueno, eso es lo que mi abuelita me contaba. Yo le creo mucho en mi abuelita. Bueno, le creía mucho en mi abuelita. Pasa con mi abuelita. Pero eran historias que me contaba ella que a ella le pasaron lo que le contaron. O sea, de generación tras generación. Y son historias como que de Jalapa. Historias de, pues, de México. Más que nada, tipo, lo que es la llorona y todo eso. Entonces, déjamelo aquí en los comentarios. Pero sí, creo que también mi historia favorita... No a lo mejor fue exactamente la de la llorona. Pero a lo mejor fue alguna de mi abuelita. Como cuando sus dos hermanos eran pequeños. No sé si tú supiste esa historia. Y eran pequeños dos hermanos de mi abuelita. Y eran cuates o gemelos. No recuerdo muy bien. Se llevaban muy poquito. Entonces, dicen que mi abuelita que una vez preguntó. Bueno, ¿con quién juegan? Porque estaban platique, platique. Así como que jugaban. Debajo de la cama se metían. Y que estaban jugando con canicas. Dicen, ah, que estamos jugando con dos niños más. Mi abuela así con cara de... ¿Cuáles dos niños? Aquí están sentados a un lado de mí. Mi abuela con cara de que otro torito. O cielo. O sea, fue algo un poco traumático. Cuando me lo contó me quedé. O sea, a lo mejor no es como que guau. Tengo más historias. Por ejemplo, ayer vi un video. Oh my goodness. Me puse la piel chinita. O sea, fue... Fue traumático. Fue mi... Esa ha sido mi historia de terror favorita. Pero creo que a lo mejor sí lo voy a hacer ese video. Así que, bueno. Siguiente pregunta. Déjenme verla. ¿Cuál es tu primera memoria de Halloween? O sea, sí que tú sepasabas que eso fue Halloween. Mi primera memoria de Halloween. Pues viendo una película y parece que... ¿Qué película? No recuerdo el nombre. ¿El de la máscara? ¿Scream? Sí. Ay, bueno, mejor. Esas películas de verdad que... Yo me quedaba así. Están bien buenas. No, mis niñas. Yo ya casi estaba metida debajo del asiento. Están buenas. Mi primera memoria de Halloween... Realmente no me acuerdo. Ah, ya. Ya me acordé. Mi primera memoria de Halloween fue con Selma. Y Selma es una de las mejores amigas de mi mamá. Y tenía... En ese entonces nada más tenía un hijo que era Eduardo. Entonces, Eduardo lo disfrazaron. No me acuerdo de qué. Pero lo fueron a pedir dulces. Y yo iba sin disfraz. Y yo así como que Halloween sin disfraz. Todo el mundo pidiendo dulces. Y mi mamá como que... Ay, pero es que no pidas. O estaba así como que yo quería... Yo estaba frenética. O sea, estaba frenética. Tenía como unos 10 años más o menos. A lo menos. Más o menos. Una cosa por el estilo. Y yo estaba súper, súper... Súper emocionada. Entonces, esa fue como que mi primer experiencia con el Halloween. Entonces, sí. Se lo fue como que... Ok, siguiente pregunta. Déjame, me estoy manchando. Mi mamá. Es que yo tengo como alergia. ¿Cuál es el mejor desfraz de Halloween que has tenido? O no. O no. En mi vida. Ay, no sé. No, mi niña. Yo ninguno. Yo... Aquí no... Si ven que me volteo mucho abajo es que estoy ganándome mi... Mi lente de la cámara. Se está ganando. Estoy peleando por el lente de la cámara. Ok. Mi mejor disfraz... No sé. Es que... La verdad que todos mis disfraces me han gustado mucho como que... Bueno, el año pasado como que no fue tanto. Pero me acuerdo que uno de los disfraces que más me gustó... No creo encontrar foto. Pero fue de gitana. Literal, cuando estaba súper skinny el estómago y me valió queque. Y andaba... Andaba con el estómago descubierto. Le valió. Este creo que fue el mejor disfraz. Prefiero tirar con la panza de afuera. No. No. Eso no va a pasar. ¿Cuál ha sido tu peor disfraz? No, pues mi mamá no tuvo disfraz. No, pues yo no. En la orienta. Miren, este es mi único disfraz. En mi vida yo me disfracé. Es que estarán de acuerdo conmigo, mis niñas, que nosotros las mamás de mi generación... Porque hay mamás, digo, de muchas generaciones, pero de mi generación. A mis 60 años, aunque fui una mamá muy grande, porque yo la tuve a los 33 años. Entonces, a lo mejor hay mamás como yo que sí, porque están acostumbradas aquí, al norte. Nosotros no somos del norte. Entonces, obviamente, estarán de acuerdo que no... Por costumbres, como en muchas casas, que eso no lo acostumbran porque dicen que es malo. Que no es malo. Esto depende del enfoque que tú le des. Por ejemplo, yo ahora ya evito decirle a Nuri que no se disfrace. Porque lo estás agarrando de otra manera. Pero no en mis tiempos, no, hijas de mi vida. Ahorita esto es lo más que he llegado. Y pues yo creo que era el del año pasado. O sea, fue un disfraz super X y era como que tipo Pocahontas. Pero yo, pues yo lo armé con cosas que tenía en la casa. Y si tengo una imagen, lo voy a poner como que por aquí. Entonces, pero... No, tristemente... Ese fue mi peor disfraz. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Lobos o vampiros? ¡Ay, los lobos! No, la vida de aquí que me... Sí, ahorita me da más miedo los lobos. Como que te salgan de repente como... ¿Y sabe por qué? Porque pues las películas de vampiros fueron... Cada vampiro viene un papo. ¡Ay, ya sé! Y mira, que está horrible. Claro que no han de ser así, ¿verdad? Pero pues uno se los imagina así. Imagínense que les salgan como los de Vampire Diaries. Damon. No, pues así te dejas. ¡Chúpame la sangre! ¡Ay, no! Ok, ¿zombis o fantasmas? ¿Qué te da más miedo? ¡Ay, los zombies! A mí los fantasmas, yo los zombies los puedo ver y son lentos. Y los fantasmas no los puedes ver. Ya no puedes cambiar tu pregunta. No, ya no. No, ya sé. No sos copiona. No, no, no soy copiona. Pero para mí los fantasmas... Yo las figuras, ¿sabes cómo? Como el fantasmita ese blanco así. Ay, Gasparín, mamá. Hay fantasmas buenos y malos. Y los zombies son zombies. Tan simple. Bueno, así es como yo lo veo. No sé ustedes. Ay, bueno. Pues aquí en todas las cosas hay cosas buenas y malas. Negro o blanco, pues sí. ¡Y la última! Ay, mamá. Muñecas o payasos, ¿qué te da más miedo? A mí las muñecas. Muñecas. Es que imagínense que de repente son una muñeca así y luego de repente... Ay, no sé, me amas. No, y luego cuando te tocan... Que se mueva la cara así. No, no. Y que te diga, por ejemplo, a tu abuela. Por ejemplo, a la mamá y mi papá. Ay, sí. Siempre salían que se movían. Sí. Bueno, no lo crió ella, ¿verdad? Pero su mamá, su mamá, hace cuenta que una vez que nos vino a ver, nosotros tenían unas muñequitas bien bonitas. Una se llamaba Campanita y Arita. Esas de porcelanas también feas. No, no. Pero eran normales, pero con unas caras preciosas. A mí me da miedo. Como porcelana. A mí me da miedo. No, me dan un pavor. Y decía la abuela que esas se paraban a jugar y decía yo... Y se paraban a jugar. Dije yo, entonces yo estoy dormida y luego te despertabas a medianoche rara. Y luego con los ojos penetrantes, porque antes eran de los que se cerraban y con los pestañas. La abuela de canica. ¿Listo? Y uno se tocó que una muñeca de repente es una muñeca y quedara con un ojo abierto y uno se cerraba de... Y que le jugara el ojo. Ay, no. No. No, 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 no. ¿Y no era de Chucky? Ay, no. No, 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 no. Sí te va a regalar una muñeca como la novia de Chucky. Pues luego vienen los muñecos. Ay, ese, pero no es. O sea, yo voy a jugar a las muñecas. Ay, no. No sé. Bueno, sí, las muñecas de porcelana son las que más pánico me dan. Pero bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hoy que es Halloween, pues ustedes disfrácense, diviértanse o a lo mejor ya lo hicieron el fin de semana. Ahora que es un momento solamente de diversión. Tengan mucho cuidado porque con los chiquitos, porque luego a veces piden dulces y luego en la calle la gente es muy mala y regala dulces que no mando. Entonces saben que sea como que en lugares que ustedes conozcan o con familiares o así pónganse de acuerdo entre amigas y que tengan una bolsita o algo para sus niños o para sus peques porque la verdad que sí da bastante miedo que de repente la gente es mala y así hubo unos casos aquí en Brownsville o algo así que escuchamos hace muchos años que les ponían que eran enfermedades o cosas así bien feas. Entonces tengan bastante cuidado o cómprense una bolsa de dulces, quítenle los dulces que ya recolectaron y regálenle unos 20 mil dulces. Creo que también es una buena opción. Así que espero que lo disfruten mucho y que compartan como quiera y que se disfracen y que asusten. Y si les gustó este video no olviden regalarnos like, no olviden suscribirse al canal y tampoco olviden dejarnos aquí abajo sus comentarios si quieren ver más videos que me ha macho y no olviden de regalarnos muchos, muchos, muchos likes. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.